Buenas noches, bienvenidos a un vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas. En el día de hoy, bueno, como siempre, últimamente, después de que metan notas y actualización, pues meten parches, o en este caso, de momento, un parche menor que ha venido hoy. Se lanzó un parche menor para solucionar, bueno, pues hay un problema por el que no se pudo completar la misión del astrólogo amistoso, ¿vale? ¿Vale? Consulta el acertijo a continuación para completar la misión. Pues bueno, ahí tenéis, lo entregan los amistos correspondientes a los acertijos, ¿vale? Pues metieron ese pequeño parche, espero que la última vez metieron un, dos o tres, pues bueno, en este caso, metieron ese pequeño parche hoy. Bien, ha actualizado, ¿vale? Ojo con eso para que lo tengamos claro, el tema del juego de dados, ¿vale? Sin embargo, para celebrar, etcétera, etcétera, pues ganar cinco, sabemos que podemos ganar cinco, hasta, os recuerdo, NA, 7 de septiembre, Europa, 8, el juego de dados, 5 tiraditas, Pero, pero, ¿vale? El tema de reinicio, ¿vale? Aquí lo explican un poquito, etcétera, etcétera, el tema del reinicio, que lo han cambiado, ¿ok? Lo han cambiado, bien, lo tenían especificado por aquí, bien. Bien, en NA, veis que ponía de 5 pm, Europa, o no, o sea, voy a hablar mejor, de 5 de la tarde, en Europa, 1 de la mañana, ¿vale? El reinicio, y ha cambiado el reinicio de los dados, en NA, 10 de la noche, y en Europa, 6 de la mañana. Horarios diferentes, ojo con eso, para que lo tengáis claro, del reinicio del tema de los dados. Vuelvo a repetir, NA, 10 de la noche, se reinicia los dados, Europa, 6 de la mañana, ¿vale? En este caso, ha aumentado 5 horas más, ¿vale? Según donde estéis, ¿vale? Porque, bueno, aquí es AM, UTC y demás, que si tenéis una hora menos, dos menos, tal, bueno, pues, básicamente, 5 horas más. Y a lo mejor si tenéis ahora, pues, o sea, a las 3 de la tarde, pues, bueno, pues a las 6, 5 horas más, ¿vale? 3 de la tarde, pues, 5 horas, 8 de la tarde, un ejemplo, por deciros, 5 horas, ¿vale? Se ha atrasado, ¿vale? 5 horas el reinicio, ¿ok? Y por última noticia en el día de hoy, qué gran noticia estábamos esperando, bueno, 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 estábamos deseándolo, pues, llega Black Desert al TikTok, menuda gilipollada. Pues sí, parece ser que llegan al TikTok, el Black Desert, ¿vale? Y que van a sortear peluches y algunos cupones, ¿de acuerdo? Desafío adelantamiento, hasta el 2 de septiembre en NA, 9 de septiembre en Europa, crea un vídeo y muestre a tu personaje de Black Desert. El vídeo puede tener cualquier duración, bueno, si es TikTok, creo que hay un límite, ¿no? O estilo, siempre que su personaje sea el punto focal, el punto principal del vídeo. Siéntete libre a ser creativo, o sea, el personaje y hacer el su normal, el gilipollas, y te pones a hacer el t-t-t-t-t-t y hacer el tonto como hace en TikTok, y pones una música y haces el su normal, el imbécil, y te lo mandas, ¿vale? De acuerdo. Y, bueno, luego, eso sí interesa, aunque yo no tengo TikTok, tendré que hablar con las que tienen TikTok, ¿vale? Porque sí que tengo un amigo de trabajo que no para de ver TikTok, ¿vale? Y solo ve chavalas moviéndose, la caderita y tal y cual, bueno, no sé qué le pasa, que le gustan mucho ver bailes típicos del TikTok. Bien, pues aquí pone que una vez que se cumple la fecha límite, 10 afortunados ganadores serán seleccionados a descripción del personaje de Peravis, ¿vale? Para recibir un hermoso y travieso peluche. Bien, de acuerdo, vale, muy bien, ahí está el peluche. ¡Qué bonito! De acuerdo, perfecto, muy bien, maravilloso. Luego, informan también que hasta el 25, bueno, hasta umbrales, hasta que se cumplan, desde que se ha lanzado, desde ayer, ¿vale? Alcanza 10.000 y 30.000. Si parece ser que si la cuenta de TikTok alcanza los 10.000, enviaremos un código de cupón en las siguientes recompensas por correo dentro del juego a cada aventurero. O sea, si tenéis gente que tenga TikTok, y es que no uso TikTok, TikTok, TikTok que llega al reloj, pues que sigan el plaquete de ese, y si en algún momento llega a 10.000 seguidores, nos mandarán a todos cupón de expansión de inventario, un cupón de 8 y caja de lexiris premium, de acuerdo. Y si llega a 10.000, que seguramente, a 30.000, perdón, que seguramente se llegue, vamos que no hay problema, pues el libro, secreto luna menguante, 7 días, y caja de saca tú, una cajita, lo digo, a todos los aventureros, nos interesa que lleguen lo máximo posible, pero yo como no uso TikTok, 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 TikTok. Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy, como siempre agradeceros, mañana estaré un directo, sí, un poco más horas, 2, 3, 4 horas, ¿vale? Y como siempre agradeceros que estéis por ahí, un abrazo aventureros, adiós, chao. ¡Gracias!